Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Ustedes se preguntarán qué estoy haciendo acá en la cama y es muy fácil, el día de hoy organice una gran competencia con tres participantes. Ey, espérate, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un grandioso like y muchos comentarios porque los estaré leyendo absolutamente todos. Ahora sí, vamos. ¡A despertar! ¡Upa, upa, señor Alex! ¡Da fiesta! ¡A ver! ¡Leo, tienes 30 segundos para atender la cama! No, la atenderá a su madre. Tu madre dice que viene ya mismo para acá y que quiere ver toda la casa totalmente arreglada. ¿No, mamá? Sí. ¿Ya viene para acá? Sí, ya viene para acá y tienes 30 segundos a partir de... ¡Ya! ¡30 segundos, Leo! ¡30 segundos para atender tu cama! ¡Corre! ¡Van 6 segundos! Así es que se atiende una cama profesionalmente, escalera. Sí, es cierto. Leo, hiciste eso en 19 segundos. Solo tengo una pregunta. ¿Es que acaso no sacudes la escobija? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. ¿Pero para qué? Si me voy a volver a acostar a dormir. Vamos con el siguiente participante. Bueno, vamos a intentar despertar a Calvo Tóxico. ¡Calvo Tóxico! ¡Calvo Tóxico! Se me olvidaba que Calvo es supremamente difícil para que se despierte en las mañanas. Tengo una idea. Ya. Esto creo que ayudará un poco a que se despierte. ¡Me estabas escuchando! ¡Trápido, Calvo Tóxico! Tienes 30 segundos en verdad para atender la cama a partir de... ¡Ya! ¡Ya, Calvo! ¡No, no quiero! ¡Calvo, vas 3 segundos, 4 segundos! ¿Quieres ser el perdedor? Vamos a dar 200 dólares. ¡No quiero! Mi sueño vale más. ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica. ¿Es en serio? ¡Por lo menos inténtalo! Ya me dio frío en las pantotas. Vas 17 segundos y Leo duró 19. Creo que... Espera, espera. ¿Tú te apuestas solo por encima de Curelecho? Me maríe, pero sí. ¡Casi me muero! No le ganaste a Leo, pero... Eres un cochino. ¡Yu! Ahora creo que es mi turno de enseñarles cómo seas. ¿Me vas a enseñar cómo se ve, ¿no? ¿Cómo se tiende una cama? ¡Qué guapo! ¿Cómo se tiende una cama? ¡Cochino! Presta atención a esto. Ha llegado el momento de que Escalera nos demuestre cómo se tiende la cama. Y es por eso que vamos a despertarla de la forma más épica posible. ¡Dale! ¡Levántate! Ya la despertamos. Tienes 30 segundos para... Espérate. No he logrado. ¡Ay! Mi nariz. Mi cachete. No, creo que perdí algún órgano. Ya no veo. Mamá, escucho... Escalera, deja de quejarte. Mamá, escucho un arroz. Mamá, métame en arroz. ¡Levántate! Tienes 30 segundos para atender tu cámara. ¡Ya! Pero yo sí la... Yo sí la sacudo. Creo que voy a perder. ¡Cinco segundos y el perro se va a morir! Yo la sacudo súper bien. ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Catorce segundos! No, es que yo sí la sacudo. ¿Qué hago? Escalera. Ya. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uno, cero! Ya, listo. Tendida. ¿Cuánto me morí? Escalera, te demoraste 32 segundos y la cama quedó muy, pero muy que mal tendida. ¿Quiere decir que no tienes habilidades si eres un perdedor? Perdiste y por haber perdido me chupas las patas. ¿En serio? ¿Ese es el reto? Yo también quiero eso. ¿Qué? ¿Chupar patas? No, tenía... Tenía un pelo, Leo. No. No. En esta ronda, Leo tendrá que preparar el desayuno en menos de un minuto y con una sola mano. ¿Cuál? ¿Con esto o con esta? ¿Eres tonto o qué? O tu mamá te dejó caer. Para eso te puse este guante. Debes utilizar la otra. Pero yo soy derecho. Por eso, esa es la dificultad. Bueno, Leo, no hablemos más y a partir de ya contabilizamos un minuto. ¡Ya! Ok, vamos a iniciar con un muy buen desayuno y el desayuno arranca con huevos. Así que vamos a agarrar un huevito, dos huevitos y nos lo vamos a llevar para el sartén. Menos mal el sartén está... ¿Por qué busqué si la gallina tenía aquí huevo? Eres un tonto, muchacho. Vamos a prender el... Pero abrimos el gas. Y ahora, lo más importante. Y lo que no puede faltar. Romper el huevo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me pegaste súper duro y lo rompió. Ya, ya. A ver, a ver, a ver. Tocan unas cáscaras. Ok, quedó el huevo y ahora hay que batirlo. Lo vamos a batir con esto. ¿Cuánto me queda? Eh, Leo, creo que perdiste. ¿Cómo sí? Sí, tienes un minuto con cuatro segundos. ¡Maldición! Mi consejo es que elegiste hacer un huevo y eso demora más de un minuto. Perdiste. Vamos con el siguiente competidor. Es el turno de Calvo Tóxico. Y vas a tener menos de un minuto o un minuto exacto para prepararte un desayuno. El tiempo empieza a partir de ya. Está bien. Esto es súper sencillito. Vamos aquí a prender la luz. Ya perdiste, idiota. Utilizaste la mano que no podías utilizar. ¡Ja, ja, ja! ¡Descalificado! Ahora sí, en tres, dos, uno, ¡ya! Ay, no sé por qué inventé esto, pero creo que voy a hacer un desayuno súper fin y muy rápido. Creo que todos los días hago esto. O sea, que va a ser pan comido. O bueno, yogur comido mejor. ¿Pan comido? Yo sí estoy comiendo pan. Ah. Espera, espera, espera. Cuchara. Esto es yogur griego. Es delicioso y tiene harta fuente de proteína. Espera, hay manzana y con esa cuchara te vas a demorar muchísimo. Pero no voy a servir mucho. A ver, unos arándanos. Muy bien, rico, me gusta. Vamos, 33. Y... 38 segundos. 40 segundos. 35 segundos. Preparado. Señor, qué suerte tienen algunos. Yuk. Aprobado. Está bueno. Qué asco. Pero legalmente soy la ganadora. La ganadora, la ganadora. Siguiente reto o siguiente castigo. Tal vez un castigo. Tengo miedo, güey. Me encanta esto porque cada uno se va a tener que comer lo que preparó de desayuno. Pues lo que no saben es que el huevo es alto en proteína. Y pues me lo voy a comer así nomás. Y también que puede dar salmonella. Sí, porque generalmente hay un virus que se mata cuando calientas el huevo. Por eso no es recomendable comer en altas cantidades huevo crudo. Y ya me digo, asco, escaleras, ¿en serio? Te lo tienes que comer. Y ustedes quiero que saquen un screen de esta reacción. A ver. Me voy a vomitar. Me voy a vomitar porque me dan ganas de vomitar. Te lo juro. Dale. En 3, 2, 1. ¡Ya! Me escupiste. ¡Ah! ¡Wow! ¡Leo! ¡Qué fuerte! Te pareces un beso. No, no. ¡Otra puso! ¡Otra puso! ¿Otra puso castigo? Esta tarea es un poco peligrosa, pero la verdad creo que me voy a divertir muchísimo. Ya verán por qué es peligrosa. El primer competidor empieza a partir de... ¡Ya! Le puse un poquito de dificultad porque la tarea es sacar los papeles de las basureras con los ojos cerrados. Espero no untarme de nada raro. Y hay 3 baños. Baño de Leo, baño de calvo tóxico, el baño de abajo y la papelera de la cocina. Ok, ya estoy en el baño de calvo. Aquí está la... Aquí está la papelera. ¡Ah! ¡No! A ver. Segunda papelera. ¡Guáfala! Me da asco solo verlo. Ya no está de mierda. Aquí se termina la puerta. Aquí queda el baño. A ver. ¡Prende la luz! ¿Y pa' qué si no veo? Di algo o van a creer que eres idiota. ¡A lo hecho, pecho! Oye, hazme de esas aquí. ¡No! ¡Mati la mano con la canilla! ¡No! ¡La regaste! Es que en realidad sí la cagaste más bien. ¡Este es... es horrible! ¡Terminé! ¡Falta una, Leo! ¡Volce! ¡La que más huele feo! ¡La de la cocina! ¿Para dónde vas? ¿A cuatro, no? ¡No! ¡El patio no es por ahí! Creo que esta es la de la basura, ¿cierto? Sí. No las debes echar ahí. Solamente coges las bolsas y ya, güey, ¿no? Ok, esto... ¡Qué asco! ¡Uy, mi hija está buena! ¡Esto sí huele a demonio! ¡Terminé! ¡Listo! ¡Rato superado! ¿Cuánto tiempo fue? Señor editor, ayúdame con eso. ¡No! ¡No! Ya me puedo quitar esto y le darme las manos. Sí, ya puedes. Siguiente competidor a partir de ya. Misma tarea. Creo que no sabemos si mismo tiempo. Tanto que yo lo... Es algo que odia hacer eso. Es la tarea de la casa que... Siempre rechaza. ¿Qué? ¿Qué diablos? Había que sacar la basura, ¿no? Ya la saqué. Ahí salió. ¡No! Espera, quiero ver. Fui muy afortunado. Es muy de buena ser condenada. Ok, eso es tener suerte. Lo primero es que yo me conozco bien cada espacio de mi baño. Entonces, todo con calma. Calmo, creo que no es conveniente que la botes. Bueno, vamos por la siguiente. Bueno, vamos, Juan. Pasión, ¿te vas? Es que hay que verificar si es el primer escalón. Digo, a ver si es el último escalón o no. Listo, tengo la basura ahí. Y ahora ya estamos acá. Perfecto. ¿Cómo vamos a encontrar la otra? ¿Cómo vamos a encontrar la otra? Rápido, la basura del patio. No me esperaba dónde dije la otra. Esto, un experto. ¡No! ¡Qué asco, el horrible, se los juro, eso huele asqueroso. De hecho, la tapa puede evidenciar que está súper sucia. Y listo. Eres realmente un genio. A ver si encuentro la otra. Quiero verlo. No, ya me pasé. Me memorizan los lugares súper bien. Cuidado, no riegues. Te lo juro, hay papeles con... Con eso. ¡No! ¡Me pegué! ¡No, no! ¡No! Toque un papel, toque un papel. ¿Sabes qué? Legalmente creo que ya lo consiguió. Dejemos así. Siguiente participante. ¡Qué asco! Ahora sí es momento de escalera y vamos a ver qué es lo que tanto habla, qué tanto dice. Porque Calvo Tóxico y yo ya demostramos que con los ojos cerrados podemos recorrer la casa sin ningún problema. ¡Vamos! ¡A partir de...! ¡Ya va! ¡Dale! Ya se perdió, ¿sí? ¿Les dije o no les dije? ¡No, no! ¡Córrete, córrete, córrete que no voy hasta mí! ¡La escalera va rápido! ¡Ya voy a marquillar por ti porque se quedan rápido todos los obstáculos del mundo! ¡Yes! ¡Es mentira! Lo único que quiero es verte triunfar en la vida. Ser alguien importante. ¡Ven! Creo que lo logré. Ojalá no se me salga la chimicharga. No, ahí vas bien, ahí vas bien. Bien. Yo lo voy a hacer. Esperen, esperen. Yo voy a hacer algo un poco. ¿Qué? ¡No! ¡Eres un traposo! ¡Déjame que estoy perdiendo tiempo! Lo siento. Y no te imaginarás cuál es el castigo que he puesto. Voy a ir al patio. Pero te falta un baño. Sí, espérate. Voy a hacer algo. ¿Qué? ¿Pasí era una silla? ¡Bajo una escalera va tarde! ¡El camión de basura no demora en pasar! Ya va, ya va, ya va. Espera, espera, espera. ¡Leo, quieto! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, el diablo! ¿No? Algunos centímetros más tarde. Ahora sí hay que tener mucho cuidado. Todos hicieron literalmente un reggae impresionante. Un mierdero, como decimos acá. ¡Muy bien! El camión yo creo que ya ni te espera. ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Traposo! Yo no te hice eso. ¡Listo! ¡Vamos, escalera! ¡El camión se va! Mira, voy a hacer algo mucho más épico. En realidad lo voy a sacar. ¡Dale! ¡Tú puedes, escalera! ¡No te tardes tanto! ¡No! ¡No me vas a poner obstáculos! ¡Chao, señor! ¡Chao! Escalera, se te abrió todo en el piso. ¿En serio? ¡Sí! ¡Chao! ¡Hemos llegado al final de este video! No sin antes ponerle un reto asqueroso al perdedor. Y ese reto va a ser limpiarle la colita al otro. Apenas termine de hacer popo. ¿Qué? Escalera, ¿en serio? ¿De dónde sacas todas esas locuras? O sea, sí, hacemos retos. ¿De dónde sacas esas asquerosidades primero que todo para pensar eso? Mentiras, mentiras, olvídelo. Ustedes son los que serán... Serán los encargados. ¡Eso es cierto! Serán los encargados de elegir el reto que cumplirán alguno de ellos dos. Porque realmente es obvio que fui la ganadora. ¡Uuuh! Los amamos demasiado. No olviden compartir este video. ¿Qué estás haciendo? Nada, consintiéndome. ¿Qué van a hacer? Nada. No. Recordarte que no me lavé las manos. ¡Los amo! ¡Bye! ¡Socor maravilloso! ¡Socor maravilloso! ¡Azá! ¡Socor maravilloso! ¡Socor maravilloso! Gracias por ver el video.